Después de muchos intentos fallidos de comunicarme con Sally Beauty y con la paquetería, encontré mi paquete. Y no me vas a creer dónde. En la terraza. Aventaron mi paquete a la terraza. Les dejo imágenes del rescate mientras les platico que pedí esta plancha el día 23 de mayo y me llegó el día 24. Jamás hubiera imaginado que estaba en la terraza. Todos estos días intenté comunicarme con Sally. Intentos fallidos porque nunca me contestaron por ningún medio, ni por correo, ni por ninguna red social. Tampoco la paquetería me contestó. Lo más irónico de todo esto es que tiene una etiqueta naranja, gigante, que dice frágil. Y aún así, lo aventaron al segundo piso, a la terraza. Nunca lo voy a poder superar. Después de padecer todas las inclemencias del clima, mi plancha y yo al fin estamos juntas. Fue una mala experiencia con Final Feliz, pero no les recomiendo pedir en Sally en línea. Principalmente porque nunca te contestan. Después de muchos intentos fallidos de comunicarme con Sally Beauty y con la paquetería, encontré mi paquete. Y no me vas a creer dónde. En la terraza. Aventaron mi paquete a la terraza. Les dejo imágenes del rescate mientras les platico que pedí esta plancha el día 23 de mayo y me llegó el día 24. Jamás hubiera imaginado que estaba en la terraza. Todos estos días intenté comunicarme con Sally. Intentos fallidos porque nunca me contestaron por ningún medio, ni por correo, ni por ninguna red social. Tampoco la paquetería me contestó. Lo más irónico de todo esto es que tiene una etiqueta naranja gigante que dice frágil. Y aún así, lo aventaron al segundo piso, a la terraza. Nunca lo voy a poder superar. Después de padecer todas las inclemencias del clima, mi plancha y yo al fin estamos juntas. Fue una mala experiencia con Final Feliz, pero no les recomiendo pedir en Sally en línea. Principalmente porque nunca te contestan.